Muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un videito más de Black Clover Mobile, un juego del que, bueno, sabéis que espero una auténtica barbaridad. Por desgracia, el último vídeo de este juguito fue hace ya más de un mes, y es que después de esa beta cerrada que tuvimos, de la cual no os pude enseñar gran cosa, pero que os estuve trayendo vídeos diciendo, pues bueno, mis primeras impresiones, que me había gustado, que no me había gustado, y cosas que creo que serían útiles en el momento en el que el juego fuese lanzado, pues no he subido absolutamente nada más, he estado obviamente comentando cosas, obviamente he estado pendiente de las cosas que iban saliendo, porque han seguido saliendo cosas, pero nada realmente importante. Hasta el día de hoy, hoy os traigo una noticia bastante interesante relacionada con el preregistro de este maravilloso juego, que es nada más y nada menos que Black Clover Mobile Rise of the Wizard King, que si no recuerdo mal, insisto, en su versión japonesa, a priori se llamará The Opening of Fate. Sigo sin tener ni idea de por qué este cambio de nombre a su versión japonesa, pero realmente no es nada muy importante. Así que, sin más, vamos a echarle un ojo a todas las noticias, y como siempre os he mencionado en este tipo de vídeos, cuando haya fecha oficial, os la diré, de momento no hay fecha oficial de salida. Todo esto que os voy a comentar el día de hoy está sujeto a cambios, es simplemente la opinión de la gente que ha estado buscando información, y opinión, y básicamente, pues, noticias que no son oficiales, así que tenedlo en cuenta. Vamos allá. Para empezar, en la web de momento no tenemos absolutamente nada, sin embargo, la noticia de hoy tiene que ver con esta web en particular, la web oficial de Black Clover Mobile. Una web que en su momento, sobre todo Gancho, que ya sabéis que es otra de las personas que más se está implicando con este proyecto, estuvo indagando bastante sobre qué podíamos sacar de esta web. Y se sacaban cosas como, posiblemente, lo que sería un programa para afiliados, o un programa para creadores de contenido, lo cual, sencillamente, sería espectacular. Y cosas como el pre-registro, de lo cual, como os mencionaba, os vengo a hablar el día de hoy. Si seguimos dando una vuelta por lo que sería la web, seguimos sin poder entrar a absolutamente nada que no sea el prólogo. Nada más que tenemos el Twitter oficial, por aquí abajo también tendríamos el canal de YouTube oficial, así como los distintos idiomas que tenemos disponibles dentro de la propia página web. Y, finalmente, el vídeo en el cual podemos ver la carta de desarrolladores, que en su momento el creador, o básicamente uno de los principales mandamases de lo que sería Black Clover Mobile, y en general de Big Games Studios, ya nos trajo hace unos cuantos meses diciendo que Black Clover Mobile tendría que retrasarse hasta la primera mitad de 2023. Y, realmente, desde ese día, no hemos tenido ningún tipo de información extra sobre la fecha. Aquí ya tuvimos lo que sería un poquito de gameplay antes de haber probado la beta, y luego tendríamos esa beta cerrada, que mucha gente especula que acabaría siendo una beta abierta a finales de diciembre. Ya estamos a mediados prácticamente de enero, y seguimos sin tener absolutamente nada de esa beta abierta. Y, honestamente, a mí me da igual, yo no quiero una beta abierta, yo quiero que salga ya el juego, y es que tiene una pinta, ya lo dijimos en su día, que es que estaba para salir. O sea, eso estaba calentito y preparado para salir, porque, más allá de algunos bugs de texto y cosas por el estilo, el juego estaba muy, pero que muy pulido. Como os mencionaba, este juego ya estaba confirmado que se iba a retrasar hasta primera mitad de 2023, eso engloba desde enero hasta junio, ya lo estuvimos comentando, y eso evidentemente me pone bastante triste. Y en las redes oficiales del juego, lo único que han estado posteando, sobre todo en la versión japonesa, porque en la versión global como tal tampoco es que hayan posteado tanto, felicitaron el año nuevo, que obviamente es algo que se agradece, y también estuvieron posteando algunas imágenes sobre Nozzle, que era el personaje que a priori debería aparecer. Sin embargo, en la versión japonesa, sí que han estado, pues básicamente, posteando este tipo de información, ¿no? De hecho, en este caso, como estaréis viendo por aquí, también tenemos el gameplay de lo que sería el personaje de Nozzle, que la verdad es que, en su momento, cuando lo probé en el juego, me gustó una auténtica barbaridad. Sigo diciendo que si queréis información sobre el juego, los personajes que me gustaron y todo lo demás, tenéis unos cuantos vídeos por el canal en los cuales simplemente hablaba de la beta, no podía enseñar gameplay, ya lo sabéis. Pero bueno, ahí tenéis bastante información que es interesante, o por lo menos que yo creo interesante, y que os puede resultar también interesante a vosotros y a vosotras. Sin embargo, pues bueno, ¿cuál es la principal noticia? ¿Cuál es el principal objetivo de Black Clover Mobile? Pues que salga ya, ¿no? Ya va tocando. Esperemos que no tarden mucho en darnos esta noticia. Recientemente lo que hemos tenido ha sido esta publicación, en la cual, pues bueno, nos hablan del tema del audio, que han estado trabajando en la sala de desarrollo, diseñadores de sonido, entregaremos la sala de desarrollo hoy, no hay mucho más que mencionar, ya sabéis que han estado enseñando bastantes imágenes de este estilo conforme han ido pasando los meses, y sinceramente, la verdad es que lo agradezco, porque ver este tipo de cositas también es algo que se agradece de cara a los fans. Y bueno, yo imagino que el tema de audio es etapas finales de desarrollo, ¿no? O sea, debería, ¿no creéis? Porque al final, lo último que le añades a un videojuego, supongo que sería eso, todo lo relacionado con el audio, ¿no? Una vez ya esté todo preparado, o todo terminado, añades los archivos de audio por encima y ya estaría. Ahí estaríamos viendo al bueno de Yami, preparado para pelearse con unos cuantos monstruitos, y más allá de eso, la verdad es que no soy capaz de distinguir mucho. Creo que estoy viendo por ahí a Klaus, estoy viendo a Asta, y estoy viendo también al que creo que es William, creo que sería William Bengals, pero no lo tengo de todo claro, ¿no? Aquí, pues bueno, sin más, añadiendole audio al juego, que insisto, tal y como salió en lo que estuvimos viendo por la beta, básicamente, pues tenía una pinta de estar literalmente para salir, que tiraba para atrás, la verdad. Con muchas, muchas ganas de este proyecto, con muchas ganas de que finalmente acabe saliendo, y lo único que nos queda, pues es esperar a esa esperada fecha de lanzamiento final. Así que, no tengo mucho más que mencionar, simplemente deciros, pues, lo que os quería comentar el día de hoy, ¿no? La preregistra, el preregistro, según uno de estos creadores de contenido, o leakers del jueguito, ya sabéis, de este tipo de personas os he traído ya bastantes videítos y bastantes noticias, está cerca, y es que el official site, básicamente lo que estáis viendo por aquí, ya ha sido preparado. Obviamente, nosotros no tenemos accesibilidad, no tenemos acceso a lo que sería esta página, porque según estas personas, pues, básicamente, está evidentemente restringido solo para los desarrolladores que, evidentemente, pues, están preparando dicha web para el momento del preregistro, en el momento en el que se ha lanzado. De momento, pues, bueno, como veréis nosotros, no tenemos acceso, ningún tipo de acceso a esta página. Así que, en el caso de que esto sea real, últimamente, la verdad es que esta gente acertó bastante, sobre todo con las últimas predicciones de Black Clover Mobile, en el caso de que sea real, os traeré un videíto hablando sobre cuándo podéis empezar a preregistraros sobre el juego, y también sobre cuándo saldrá el juego, porque entendemos que cuando salga el preregistro, acabará saliendo también, como tal, el juego en los próximos meses. Así que, una cosa viene ligada de la otra, y, evidentemente, sería una gran noticia. Así que, todo lo demás, sigue igual. Han estado enseñando imágenes, han enseñado a Nozel, que era uno de los personajes que faltaba por enseñar, aunque eran bastantes, pero, bueno, de los principales, por así decir, era de los pocos que quedaban por enseñar, aunque darían quizá a Reel y alguno que otro más por ahí, pero, bueno, que todo eso se tiene que andar, todo eso irá llegando, pero lo importante, como os mencionaba, es esa fecha de salida de la cual estamos, pues, bueno, necesitados ya. Yo, por lo menos, estoy bastante necesitado de esa fecha de salida. Yo, por lo pronto, me despido por aquí. Insisto, os seguiré informando absolutamente todo lo relacionado con Black Clover o Moal. Suscríbete al canal, no tienes que hacer absolutamente nada más. Si no he estado subiendo contenido de Black Clover, es porque no ha habido absolutamente nada. Pero, bueno, insisto, primera mitad de 2023, ya podría salir mañana. O sea, en cualquier momento podrían decir, oye, chicos, que abrimos mañana. No sé, podría ser. Así que yo te recomendaría que estuvieses atento y atenta. Suscríbete al canal. Sígueme en mis redes sociales, sobre todo por Twitter, que también comentaré muchísimas cosas por ahí. Y pásate por Twitch, que estamos todos los días en directo. Lo tenéis abajo en la descripción. Nada más, yo me despido por aquí. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!